Buenas tardes, señoras y señores diputados. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo estamos de acuerdo, tal y como lo consideran los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en que las reformas y adiciones propuestas permitirán proteger a los titulares de los derechos de propiedad intelectual en medios electrónicos, satelitales y o cable, así como delitos de piratería que afectan a la industria cinematográfica, musical, informática y literaria. Estos derechos son reconocidos por instrumentos internacionales, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 27 establece el derecho que tienen las personas a la protección de sus intereses morales y materiales en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que les correspondan por su autoría. Nuestro país, al ser miembro de diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos, no se puede apartar de la obligación que le corresponde. En este contexto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá incorpora en materia de propiedad intelectual aspectos destacados como las señales de cable y satélites encriptados, el uso de la habilidad de proveedores de servicios de Internet, patentes e indicaciones geográficas que es necesario incluir en virtud de los avances tecnológicos que estamos viviendo. Por todo esto, la propuesta de reformas y adiciones al Código Penal Federal obligan al Estado mexicano a impedir que otros utilicen invenciones, diseños u otras creaciones sin la justa retribución para los creadores e innovadores que han invertido tiempo, esfuerzo y recursos para materializar sus trabajos. Compañeras y compañeros diputados, la armonización legislativa es un paso que debemos dar para cumplir con nuestras obligaciones contraídas al firmar el Tratado con Estados Unidos y Canadá y debe ser un detonador de la economía mexicana, la cual ha sufrido como nunca con la pandemia del COVID-19, lo que nos obliga a estar en casa la mayor parte del tiempo y esto nos ha obligado a privilegiar las comunicaciones a distancia. Sin lugar a dudas, esta pandemia cambia para siempre la forma de interactuar de la humanidad, lo que nos da la razón para modernizar el marco legal en materia de la protección a las invenciones. El combate a la piratería en todas sus formas, por lo que el Partido del Trabajo apoya el dictamen, convencidos de que es lo mejor para México y los mexicanos. Hoy, más que nunca, en el Partido del Trabajo estamos convencidos que todo el poder debe ser del pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.